Él es el conquistador Colón Patuja Y esto para que se lo ponga Te voy a confesar de que sueño con tus besos Y que siento tu boquita rozándome la piel Bueno, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, a todos los que siguen para las plataformas donde se encuentra la música del conquistador Colón Patuja Dice así Me atrevo a confesar de que sueño con tus besos Y que siento tu boquita rozándome la piel Y que miro tus mejillas cada vez que estoy dormido Y que escucho tus temidos porque te quiero tener No me guste con mirarte tan solo como una amiga Yo siempre te he querido, tu bebé como mi mujer Porque hace mucho tiempo que este amor estoy callando Y yo creo que es el momento que lo sepas tú vivir Dice Predominan tus ojitos, tu cuerpo y tu cabellero Que cada día que pasa tenerte yo quisiera Pero confesar de todo lo que siento vida mía Es lo que siempre yo anhelo poder decirte algún día Ojalá me corresponda así como yo te quiero Porque yo para tenerte un minuto más lo espero Ojalá que mi cariño no te sea diferente Porque mi sueño más grande es de llegar a tenerte Es de llegar a tenerte No me basta con mirarte tan solo como una amiga Si yo siempre te he querido, tu bebé como mi mujer Porque hace mucho tiempo que este amor estoy callando Y yo creo que es el momento que lo sepas tú vivir Me dominan tus ojitos, tu cuerpo y tu cabellero Que cada día que pasa tenerte yo quisiera Pero confesar de todo lo que siento vida mía Es lo que siempre yo anhelo poder decirte algún día Ojalá me corresponda así como yo te quiero Porque yo para tenerte un minuto más lo espero Ojalá que mi cariño no te sea diferente Porque mi sueño más grande es de llegar a tenerte Es de llegar a tenerte Bueno, muy buenas noches Suena espectacular lo más reciente Conquistador Coro Pantosa Ya no tiene nada de su dicho De ese así No voy a dejar de mentir Pero siga en las redes sociales No voy a dejar de nada Es el que más conquistaba Por pensar en que las mujeres Serán fuego Muchas veces Hay que yo las traicionaba Pero la vida me dio una lección Ese día el hombre más temble, papito Cuando me despeas que al crecer mi ego Llega un momento para mi no bonita Me tocó ya presenciar una traición Cuando yo me enamoré perdidamente Aprendí a engañar el dolor que sentía Porque esa mujer que era la doña mía En mi cama la encontré con otro amor Hay que yo entendí el dolor que causaba A las que siempre mis palabras creía Decidí que me salga un día a mi Cuando me hicieron sufrir mi corazón Esto ahora cortó el camino y conquistado Por cuanto a la redes de Casino Súper quick Para todas las redes sociales Aprendí a engañar cuando a mi me pagaron Con la moneda que antes pagaba yo Pero eso me ha servido demasiado Aprendí a ser amor Me sentí el hombre más simple, papito La moneda que antes me hacía crecer mi ego Llega un momento para mi no bonita Me tocó ya presenciar una traición Cuando yo me enamoré perdidamente Aprendí a engañar el dolor que sentía Porque esa mujer que era la doña mía En mi cama la encontré con otro amor Ahí es donde entendí el dolor que causaba A las que siempre mis palabras creía Decidí que me salga un día a mi Cuando me hicieron sufrir en mi corazón Decidí que enderezar la vida Cuando me hicieron sufrir en mi corazón Desde Casino Súper quick Aquí viene una canción que particularmente enseño La carta de presentación del conquistador Colón Pantoja ¿Cómo se llama el maestro? Bueno, esta canción se llama así El Conquistador Para que la dediquen los que estén aquí con su pareja Y desde Casino Súper quick Ya vienen los dos millones de pesos esta noche Y así les canta el conquistador Colón Pantoja Este tema se llama El Conquistador y dice así ¡Suénalo! Para la gente que está en ruedas mexicanas Ahí siguiendo Dice así El Conquistador Colón Pantoja De darle al mundo lo que Dios me dio La riqueza jamás me ha importado Porque nunca la he perdido yo De muchas mujeres he gozado Me llamarían y me ha importado Y por ser como estoy en la vida A todos brindo mucha amistad No hace falta que extienda mi mano Todos brindo mucha amistad Todos brindan de verdad Como soy un hombre muy sencillo Soy conocido en cualquier lugar Y conquisto así muchos amigos Los que están haciendo caminar El Conquistador Colón Pantoja En el amor siempre me han fallado Mi sincero entendido que soy Pero por más que no he conquistado No he encontrado nada más que el mujer Lo más que gané la simpatía De los que muestran en la vida Que conquisto ilusión de sus sueños Amigos y amores de verdad Y por ser como soy en la vida A todos brindan mucha amistad No hace falta que estén a mi mano Todos me dan brindan de verdad Como soy un hombre muy sencillo Soy conocido en cualquier lugar Y conquisto así muchos amigos Los que están siempre en mi caminar Y conquisto así muchos amigos Los que están en Casino Super Ruiz 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 Me da lo mismo si te alejas de mí, yo así soy más feliz Si tú te marchas, no te quise, te intenté Con placer y a ti en la vida, en fin de ver No me digas que me voy a echar a morir Voy como y en verdad soy muy feliz Esta es la última rasca que me veo Y en verdad lo que quiero es que te alimes de mí Te alejas, no, yo estoy porque te vas Así que no te pongas a llorar Esta es la última rasca que me veo Y en verdad lo que quiero es que ya no vuelvas más Saludos a todos los papitos de esta noche Les damos a los papitos en Casino Super Ruiz Para el amigo Huesaquillo y todas las muchachas La última rasca que me la quiero pegar Pero voy a ver la que me dejara Y ahora el pasaje de vida te daré Porque si te doy nada, no te vuelves Me da lo mismo si te alejas de mí, yo así soy más feliz Y si tú te marchas, cuando te hice Te intenté con placer y a ti rara mujer Nada te agrada No creas, no creas, no creas que me voy a echar a morir Hoy como y en verdad soy muy feliz Esta es la última rasca que me veo Y en verdad lo que quiero es que te alimes de mí Y en verdad lo que quiero es que ya no vuelvas más Así que no te pongas a llorar Esta es la última rasca que me pega Y en verdad lo que quiero es que ya no vuelvas más No creas que me voy a echar a morir Y en verdad lo que quiero es que ya no vuelvas más Muy bien, un fuerte aplauso al conquistador Colón Pantoja Listo, vamos a cantar una canción de las primeras que hicimos Pueden seguir esta canción en mis redes sociales El conquistador Colón Pantoja Hoy desde el casino Super Win Que ha hecho posible que estemos con todos mis éxitos El tema se llama Como un tonto Es una canción espectacular para hoy Dice y suena así Dice Excelente Le denme un poquito más de ganancia a la pista Más volumen, por favor, gracias Un poquito No para que lo disfruten Gracias a la gente que atiende muy bien a los clientes del casino Super Win A todas las damas Hermosas que tienen esta noche Millennium ¡Hasta la야! Un poquito más de ganancia a los clientes del outro Que igual un punto Y no quiero ser el que la gente se głarde como un tonto Porque no eres sincera conmigo, que me dices toda la verdad Si yo para sufrir no he nacido, y no quiero de ti cual se da Me parece que yo si merezco, que me des una buena explicación Si no te dicen de ti es lo cierto, y se te ocurra venir a pedir perdón Porque no eres normal, a quien se levantó de mí, a quien querían no Y por lo tanto me cambio, porque yo no he de aceptar que tu letra no soce Y que viva yo a un lado, solo como un invenido Claro que sí Muchas gracias Saludos a los amigos de Saquillo que están por ahí Y va de la parra, chúpate la plata Saludos para la guerra del futuro Claro que sí, a este campeón que está disfrutando y ganando el casino Aburrido estoy, que me digan que te vieron todo yo Y no quiero ser el que la gente se quiera con todo Porque no eres sincera conmigo, que me dices toda la verdad Si yo amara sufrir no he nacido, y no quiero de ti falsedad Me parece que no eres sincera conmigo, que eres una buena explicación Si no te dicen de ti es lo cierto, ni se te ocurra venir a pedir perdón Porque no eres sincera conmigo, que eres una buena explicación Porque no eres sincera conmigo, que eres una buena explicación Porque no eres sincera conmigo, que eres una buena explicación Hacen amados los que son papás, a ver pues, por favor, háganme quedar bien los varones Y los que no son, tranquilos, esta noche lo serán, no se preocupen Así que alístese Bueno, entonces vamos a cantar esta canción Hoy hay mil motivos para celebrarles Y yo de corazón les digo con todo el cariño mis canciones El Conquistador Colón Pantoja Saludos a las redes sociales Y desde Casino Super Buen Te la presento, El Conquistador Colón Pantoja Mil motivos, dice Así Dice Yo siempre encuentro mil motivos para estar tomando Sobre un perraco trajo Y la que se me mira Siempre a mí me tinta De que soy un vago Pero nadie se da cuenta Que soy de esta tinta Y todo lo celebro A la fecha que se llega Porque me siento a todos Y ahí yo me despego Le celebro a la mujer Contento el 8 de marzo También el día de los hombres Son los ritos ellos Tomando la paso Si llega el día de la madre ¿Cómo no gastar ni un trago? Y si a ella le celebro Toca el día del paro Y se ven por el bravo Pues si a mí me gusta estar tomando trago Y se muere alguien Y se muere el tiempo Por los chomatos Se gana la bebida No me da cual ya Y con el motivo Para estar gozando Amigos Ustedes se merecen Salud Hoy Abundinio Rodríguez Y uno amiga Abundinio Rodríguez Abundinio Rodríguez Dice así Abundinio Rodríguez Cuando estoy enamorado Me corté todo Te llamo y te estampara Y el día de hoy me han buscado ese buen pretexto para seguir gozando De todas las bellas siniestas yo con mis amigos siempre estoy tomando Y yo siento que no me voy a decir pesado en el final y comienzo de año Y se celebro con el cara mía la fecha que es mi cumpleaños El día de hoy me pasó de miedo y el día de hoy me hizo dinero de caño Yo como trago porque sí, yo gasto y me están gastando Siempre tengo mil motivos pero no más no, si estoy despechado Y sé que alguien me gusta ya tomando trago, si se mueve alguien que todo yo mato Cada bebida no me da fallado, tengo mis motivos para estar gozando Y yo siento que no me gusta ya tomando trago, si se mueve alguien que todo yo mato Ya la bebida no me da fallado, tengo mis motivos para estar gozando Un poco extraño, no me gusta ya tomando trago, si se mueve alguien que todo A ver, dice así, Mauricio Rodríguez, chúpate la plata, chúpate la plata. Qué tristeza saber que el amor, tantas decepciones me ha dejado, como te has debido dar el corazón, entregarme estando enamorando, y que es el ser de tu libertad. Pero ni en tu amor me quiso, me amaba, se pudo enamorar, y siempre me quitaba en lo mismo, como antes quería despertar, y me quedé siempre esperando que me quiera, ninguna demostró amor de verdad, siempre al principio todas eran cariñosas, y yo pensaba que si me querían amar, ha sido injusto el amor siempre conmigo, es casi siempre me ha tocado amanecer, por eso ahora en las cantinas yo consigo, ahogar las penas donde ven y más beber. Y esto es una marcarilla de casinos y perfiles de noche, así que cantan los gustadores de los cantores. Para la gente de redes sociales, gracias por seguir conmigo y servidor. ¡Cuando una mujer nos causa daño, de desilusión desde el amor, porque ya saben que con desengaño atacan directo al corazón, con un trago se me diga el llanto pero nunca se alivia el dolor, uno se siente triste al momento parece que el mundo será tu amor, uno se siente triste y contento sonriente y cruzadiendo yo y me quedé siempre esperando a que me quiera, pero nunca demostró que siempre al principio todas eran reños, yo pensaba que si me querían amar ha sido injusto el amor siempre conmigo, pues casi siempre me ha toclado padecer por eso ahora en las cantinas yo consigo, ahogar las penas con beber más mujer bueno muchas gracias Facebook, Twitter, Instagram, Diesel, Amazon, Spotify y todas las redes sociales siga al conquistador Colón Pantoja, disfrute mis canciones, denle like, comparta, deje un bonito comentario y siempre tenga la amistad, el cariño, la humildad y el carisma del conquistador Colón Pantoja dice así, para ustedes, una canción reciente que se llama dice así aprendí a callar para los hombres para los hombres Mauricio Rodríguez no por darme la del que más conquistaba por pensar que las mujeres serán un pueblo muchas veces hay que ayudas traicionadas pero la vida a mi me dio una lección Me sentía el hombre más triple patito A veces me hacía crecer mi ego Llegó un momento para mí lo bonito Me tocó a mí la presencia de la traición Dice Cuando yo me enamoré perdidamente Podría cañar el dolor que sentía Por esa mujer que era la novia mía En mi cama la encontré como una joven A veces me tenía el dolor que causaba A veces que me gustara más quería Decidí regresar la vida mía Cuando me hicieron sufrir mi corazón Y aprendí la lección Pero eso me ha servido demasiado Ahora puedo valorar más el amor Me sentía el hombre más triple patito A veces me hacía crecer mi ego Llegó un momento para mí lo bonito Me tocó un momento para mí lo que sentía Una traición Cuando yo me enamoré perdidamente Aprendí la lección Aprendí a cantar el amor Cuando me hicieron sufrir mi corazón Cuando me hicieron sufrir mi corazón Aprendí a cantar el amor Aprendí a cantar el amor Aprendí a cantar el amor